Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Spyro, Regna, Txtallology y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo que es en la y virtual tenéis en la parte superior derecha de vuestra pantalla, es una pequeña anotación también sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa y bueno, vamos a continuar con los niveles de este juego ya sabéis que la mayoría de niveles se encuentran aquí bajo el agua y por aquí tenemos la fábrica de fuegos artificiales vamos para adentro sin perder nada de tiempo y a ver si pudiéramos completar hoy tres niveles, me gustaría que creo que son tres los que me quedan para terminar este mundo el lago atardecer creo que se llamaba oh, es como chino, ¿no? o asiático, tiene un toque asiático, ¿no? sí ojo, la niña del juego anterior ¡Faito! ¡Faito! por supuesto que sí, niña vamos a buscar a Handel y Gretel ¡ah! amigo, Handel y Greta ¿se llamarán por eso sí? ¿dónde se ha ido? este ha pesado no puedo hacerle nada no, hay un portal ahí supongo que serán seis, ¿no? como en todos, efectivamente destruye el cohete ¿cohete? ¿se da el cohete? la destruye el cohete, ¿no? no paran de venir enemigos o sea que voy a seguir avanzando un supadre todo el rato parecen enemigos vale pues tenemos que seguir avanzando entonces dios, que ostia, nada loco ese no le puedo hacer nada ¿cómo llego ahí enfrente? desde ahí arriba y ahí habrá un huevo puede ser, ¿eh? vale a ver aquí dentro qué hay nada hay más solo ahí conseguimos una vida vale vale, mira aquí también hay más gemas pero me gustaría encontrar huevitos la verdad sabía yo que ahí en esa estructura tiene que haber algo, tío nubelos sabía yo digo, no puede ser que esté aquí esta zona oculta y no haya nada vale un huevito vale vale y continuamos si le escupo en la espalda explota me van a salir niñas de esto, ¿eh? besos vale aquí está la niña parece que tienes que usar este cañón para cruzar por aquí venga súbete yo solo tengo que despejar la mente vale vale ¿me disparas solo? me disparas solo vale vale no voy a bajar allá abajo porque solo parece que hay gemas y creo que tendré que volver a hacer todo el camino de paso sinceramente para coger unas gemas sí que desde aquí no desde aquí tampoco llego allí pero de ahí enfrente quizás sí ah mira de ahí podría volver a subir no tendría que dar toda la vuelta va voy a pasar voy a pasar vale a esto sí que voy a ir a lo mejor tendré que haber terminado primero el nivel ¿sabes? pero ojo aquí está el niño tendrás que usar este poder combinado para derrotar a los dragones de fuego podrás usar super vuelo y super llamar vale ¿hay por aquí huevitos o algo? creo que no se me agota el poder que yo me quiero que se agota pero no se agota ah que entran por aquí amigo vale 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 voy a centrarme en uno imagino me cago me cago wow cuesta trabajo girarle en vida ¿eh? ¿dónde están? ah van cambiando las rutas vale 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 el rojo está bastante tocado está haciendo cada vez más corto ¿veis? se van rompiendo partes vale el rojo está casi cao pero el azul está prácticamente entero voy a coger algo de vida para Sparks tío ven por aquí no puedo que el rojo está recuperando vida ¿por qué? voy a cargarme al rojo tengo que centrarme en uno y darle caña porque recupera vida no sé por qué no me está el rojo tío vale ¿cada vez que entra por aquí recupera vida o cómo? tío es que lo de que recupera vida es una puta mierda que claro si puedo estar aquí eternamente tío mira recupera vida otra vez joder macho de manera tardo mucho en cargármelo y claro va recuperando vida tío no no me dios que tengo que empezar desde el principio tío esto es un normal estaba dando a volar y no volaba tío hostia tío que pesadilla venga vamos a centrarnos en uno y vamos rápido venga hace giros muy raros tío hace giros muy raros hace giros muy raros venga venga joder joder vale me ha reventado pero es que vuela muy rápido tío se juntan los dos y le da vida parece vale yo necesito no me deja moverme ahora necesito cargármelo ya tío está haciendo muy pesado esto es claro conforme se va haciendo más pequeño todavía es más complicado darle está casi muerto tío pero es que se mueve muchísimo me ha olvidado de que hagamos tres niveles hoy olvidados no lo he matado venga al lobby vale 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 uff lo hemos reventado ahí ¿cómo está ahí? está reventadísimo se ha vuelto a curar se vuelve a meter otra vez venga sube es para ir lo loco es que tío se cae y no me deja volver a volar entonces claro me queda dos vidas está muerto casi me acabo de librar no sé cómo me acabo de librar de no caer en la lava no te creo tío venga me queda uno este minijuego es muy pesado vale me he dado cuenta de esto voy a usarlo porque estoy sufriendo por la vida vale vale damos otros dos hits aquí y en el otro túnel creo que se curan es que no paran de entrar todo el rato es que tío es que así tío todo el rato van del túnel al túnel es que tío tiene que ser rata el que programó la guía esta tiene que ser rata míralo al otro túnel le sube la vida venga de túnel a túnel es que tío que ratas venga venga hombre ya lo he pescado en la lava fundida hombre ya Evan otro huevito y nos piramos de aquí joder que minijuego joder que minijuego va tengo que coger esto porque está este aquí ah vale que le da igual bueno vaya pues en medio me va a dar igual nos lanzamos con el cohete 20 minutazos llevamos ya tío estamos en el primer nivel todavía es por lo que os digo que se me está haciendo muy pesado este juego se me está haciendo muy pesado ahí hay otro nivel ay perdón ¿cuántos huevos llevamos? dos y con el otro serían tres espero que voy a conseguir tres y le van a dar tío no voy a entrar a ese nivel solamente sea el de skate o alguna carrera o algo así vale hey el huevo el mono hay un mono ah me lo da no se queda allí grade pero ha caído otro ahí vale pero no había otro huevo que ha caído por aquí no vale pues nos vamos para casa voy a bajar aquí abajo por si acaso pero no hay nada vale es un nivel que no podemos completar vale volvemos a casa volvemos al lago del atardecer y vamos a intentar completar un nivel más que telita tío telita son muy muy largos los niveles y hemos cogido solamente tres huevos intentamos conseguir los seis me tiro perfectamente entre 30 y 40 minutos por nivel hola he pensado que tendrías hambre gracias me has traído patatas lamento lo ocurrido pero intenté prevenirte tenía que ayudar a Spyro a recuperar los huevos no lo entiendes si no traemos a los dragones de vuelta a este mundo nuestra magia desaparecerá aquí solía haber dragones si este fue su primer hogar pero hace mucho mucho tiempo la hechitera los desterró al otro lado del mundo no era consciente de que los dragones eran la fuente de nuestra magia quizá consiga que los dragones quieran volver si me dejas marchar lo siento no puedo bueno vale pues vamos al siguiente nivel este lo tendríamos completado aquí abajo no hay nada aquí sí aquí hay dos ruta tal y cresta hechizada vale pues completaríamos este y nos faltaría uno para acabar este mundo si no me equivoco si no me equivoco nos faltaría solamente uno ruta de panales esto es un reto vale vamos a jugar el contrarreloj venga que más tenemos que conseguir esto si las colmenas estas y por último las abejas imagino voy a ir a correr las abejas porque me faltan dos colmenas y no sé dónde están aunque quizá quizá la he cagado dejándome esas dos colmenas voy a tener que haber terminado las colmenas primero vale vale esta y esta vamos a la primera loco a la primera vale dime que me ha dado un huevo vale Chris vale me dan un huevo y vamos a jugar a la carrera vamos a probar porque la última vez no nos salió muy bien la verdad por otra vez de los anillos verdes utilizo los puntos rojos para conseguir tal la última vez no nos salió muy bien vale esto es un turbo si vale son tres vueltas voy a intentar ir por aquí por el camino recto hay varios turbos por ahí pero prefería guardarme esto me he cogido ese turbo voy tercero poca broma poca broma no me jodas que era por la derecha loco vale ahora sí vale vamos más o menos igual que antes o sea que lo he cogido sí menos mal menos mal porque pensaba que me lo había saltado no vale le tiramos dos cohetes eso hace que pierda un montón de tiempo vale no veo ni siquiera el primero tío vale lo veo mmm ya te digo con tecla de ratón esto es mucho más complicado de comandos para mi gusto por lo menos segundo venga no podemos cometer ningún fallo el primero aquí delante loco mira el último por donde va ahora vale me he saltado ese ese turbo última vuelta creo que lo podemos conseguir voy a ir por el camino normal voy a ir por el camino normal mirad por donde va ese ahora vamos a darle un follón vamos imaginais que me salte un anillo de estos ahora tío vamos sí señor dime que me vas otro huevo un huevo vamos Henry me gustaría jugar al reto de abandonar entre nada sparks pero tío perdón sparks pero tío no se los dos huevos vale pues nos vamos a casita con dos huevos más no sé cuántos tengo 76 creo y si no me equivoco el nivel que tengo justo enfrente sería el último ya de este mundo pero lo voy a dejar por aquí el día de hoy no lo voy a completar porque ya hemos ya media horita así que nada chicos el próximo día completaremos cresta hechizada seguramente terminaremos con lago del atardecer nos enfrentaremos seguramente a otro jefe final porque tiene pinta de que en este juego va a haber tres jefes finales o sea tres jefes finales más la hechicera tiene pinta de ser o sea cuatro en total y nada por aquí voy a dejar el vídeo el día de hoy si os ha gustado el vídeo dejad un buen me gusta que siempre llevo un montón con el algoritmo de youtube suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía que vamos a caminar los 5.000 suscriptores me haría mucha ilusión poder llegar y si queréis apoyar todavía más el contenido podéis hacerlo de un solo euro al mes tenéis abajo todas las recompensas que haremos también algún sorteo todos los meses y nos vemos en el próximo vídeo adiós